Música Hace 40 años, el gobierno popular de Salvador Allende fue derrotado por un golpe militar Trabajadores de Senditel rindieron un homenaje a este héroe latinoamericano y recordaron que la historia la hacen los hombres dispuestos a entregar su vida para construir futuros Nosotros quisimos reunirnos hoy en conmemoración y en buena parte en celebración en la resistencia del pueblo chileno y en homenaje al presidente Salvador Allende al pueblo chileno y los 40 años de lucha Queríamos recordar todo lo que fue el hito histórico del golpe de estado el 13 de septiembre de 1973 aquel golpe infame en contra de un presidente electo en contra de una constitución en contra de todo un estado de gobierno que tenía completa legitimidad del pueblo y que bueno, abrió paso a toda una fase oscura y de la historia latinoamericana particularmente del pueblo de Chile También es importante entonces pensar qué tiene que ver eso con nuestra época actual qué tiene que ver esto con instituciones y grupos que están relacionados con la ciencia y la tecnología en tiempos de revolución Traerlo aquí y recordar en este momento Allende supone darle a nuestra gente herramientas para que se reconozcan aquellos episodios Hay un paralelismo terrible terrible, abrumador y terrible entre lo que ocurre aquí y lo que ocurrió en aquellos días allá no hay sino que ir, ver por encimita lo que fue ocurriendo durante todo el año 1971 72, junio del 72 cuando se declara el llamado tanquetazo en Chile y aparece rodeado el Palacio de la Moneda o las huelgas fíjense ustedes qué paralelismo tan conmovedor huelgas de escasez de alimento escasez de servicio huelgas de transporte sabotaje a las líneas férreas ellos dependen mucho del tren sabotaje a las estaciones eléctricas es decir, vean que el libreto un libreto que es único con variantes pero único que es hacer colapsar no solamente la economía sino la estructura de armonía de una nación curiosamente dos días después del 11 tal día como hoy 13 de septiembre todos los mercados de Santiago de Chile estaban abarrotados de alimento la historia de la humanidad después de 40 años no ha cambiado la amenaza imperialista sigue latente y buscando meter sus garras en cualquier país que como Chile se declare revolucionario la experiencia chilena debe ser un referente para estar alerta durante el golpe yo era un instructor universitario pero eso hizo que justamente yo también fuese avasallado por la jauría militar fascista porque ellos tenían una estrategia y esa estrategia era romper todo lo que fuese la conciencia del pueblo chileno expresada por sus dirigentes políticos de izquierda por la gente que constituía las cabezas articulares de los sindicatos y también por aquellos dirigentes universitarios esas tres cosas fueron desarmadas en Chile de tal modo que hubo una ausencia después del liderazgo pero no solamente descabezaron a los mayores llamémoslo así a los grandes líderes sino que también a los intermedios e incluso a los bajos yo creo que yo era de estos últimos pero de todos modos se sufre exactamente igual gracias gracias gracias